No es la primera vez que Logan Paul se encuentra en el ojo del huracán. Hace poco más de un mes, el youtuber estadounidense fue duramente criticado por haber mostrado en uno de sus vídeos a un hombre que se había suicidado en un bosque en Japón. Gracias al comportamiento de este youtuber la plataforma más famosa de vídeos en el mundo se ha visto empañada. En esta ocasión, Logan Paul publicó un vídeo el pasado lunes 5 de febrero en el que D podía observar cómo el estadounidense trató de deshacerse de dos ratas que encontró en... Sin embargo, este vídeo causó indignación de diversos usuarios fue cuando Logan Paul les disparó con un taser, pistola eléctrica guión, arma diseñada para incapacitar a una persona o animal a través de descargas eléctricas. Por si fuera poco, luego de dispararles, el youtuber no tiene mejor idea que decir. Ahora están doblemente muertas. Y suelta una risa. Pero todo no queda ahí. Luego de meter a los roedores en una bolsa, Logan y sus amigos la llevan al tacho de basura y nuevamente disparan otra descarga frente a la atónita mirada de sus acompañantes. Odió las ratas. Explica. En otro momento del vídeo, Logan Paul sacó a un pez de un estanque para jugar con él. El vídeo contaba con más de 8 millones de visualizaciones y varias críticas por parte de los internautas que han mostrado su desagrado con el accionar del youtuber. Cerrar comillas continúa faltándole el respeto a la muerte. Sin embargo la plataforma de Youtube decidió suspender su canal por los recurrentes actos violentos y con ello también frena sus ingresos que ascienden a más de uno. ¡Gracias!